Unas cuatro. No, más tarde. Está raro, ¿no? ¿Cómo que la prueba? Seis la imagen. Sí. Sí, hoy nos dieron más tiempo. No, no, se relaxen, no tiene nada que hacer. No tienes que tomar ninguna decisión ahorita. Date una pausa de tus pensamientos, mañana sigues. Y cortan otra vez la transmisión ¿De qué sirve que estoy pagando VIX y me la cortan a cada rato? No, no contraten VIX, es una estafa Y todas las escenas te la censuran Está bien caro, se traba Ustedes lean, si pensaban contratar VIX No, contraten VIX